hola hola queridas jardineras muchas bendiciones para todas ustedes amigas espero se encuentren muy bien agradecida con todos ustedes por darme el apoyo de ver mi canal amigas el vídeo de hoy se trata de 56 macetas tengo con múltiples plantas son las que les quiero presentarles mis amigas y empezamos con la la primera que es esta de aquí 5 yo tengo de tres clases 5 y 5 de rosita el 5 yo verde miremos que es el que está más frondoso y el 5 neón esta belleza precioso miren cómo se dieron se pusieron hermoso ellos ahí multiplicados digo multiplicado porque tengo macetas de 3 4 plantas que se ponen hermosas ellas ahí se ayudan jardineras se ponen más hermosas que estar solas esta está preciosa miren este ya súper grande el 5 neoneo hermosos hermosos todos tienen el mismo beneficio de agua le gusta el sustrato sueltecito y vamos con la siguiente mis queridas jardineras que está de aquí a esta planta la tengo a esta maceta le digo perdón la tengo guindada y miren como ella nos brinda esa voluntad de tener tantas plantas miren esta de aquí parece que se llama rocío algo si amigas flores de una florcita roja no más florecía todavía está con una joya esta otra plantita hermosa que también se guía tenemos ahí a una hiedra puse un pedacito y se ve que está precioso a un crisantesmo miren que ya está floreciendo fue un cachito no más que me regalaron lo enterré y miren cómo está aquí también hay calanchoe ahí está el precioso calanchoe puse una hoja de sansevieria y miren cómo está ya preciosa grande también le puse la monstera danzonia miren está bien bonita otro crisantema parece que este es el amarillo con el cingonio rosita él si es bien productivo amigas ya le he sacado un montón de veces si no ya estuviera dueño de la maceta ya no le brindara espacio a las otras aquí hay más joya miren preciosa está preciosa esta joya ahí hermosa este beneficio acá también tengo miren un crotos ahí está miren potus potus ahí está está una plantita que le dicen la cucaracha el beneficio de tener múltiples plantas en una maceta mis queridas jardineras aquí también está esta otra este es amor de un rato si de color rosado este de aquí como les contaba mis amigas el beneficio de ellas de tener múltiples plantas que se ayudan a crecer mejor nos ahorramos espacio para los que no tenemos mucho espacio y mucho beneficio para ellas así mis queridas amigas y a la princesa aquí tenemos a la princesa a la princesa al cingonio pinky priest ahí va con otra hoja nueva amigas otra hojita nueva combinada con el cingonio rosita ahí también para que le ayude amiga para que se ponga más hermosa ahí está esta y vamos por aquí miren al jade tengo ahí el jade con esta otra fortulacaria preciosa miren como la hice amigas la hice colgante a esta preciosa puse una ramita una matita y le viré la ramita y miren como se hizo colgante preciosa amigas y por acá samiokulka combinada con esta sansevieria ellas necesitan el mismo cuidado poca agua semisombra semisombra hermoso y acá otra múltiple de planta amiga en este en esta maceta tengo aquí geranio corona de espina miren tan pequeñita una sansevieria que es de poca agua pero ella ahí no le ha pasado nada porque las otras le ayudan y cingonio cingonio rosita no falta en ninguna maceta amigas a mi me encanta esta planta y como es muy fácil de cuidado ella se da en la semisombra en el sol le gusta el agua preciosa ahí ya estamos por la por la sexta maceta mis queridas jardineras 2, 4, 5 y la 6 toda esta hermosura y les voy a que no puede faltar tampoco amigas jardineras las plantas en agua amigas miren todas estas bellezas ya están enraizadas este fue en el video que hicimos amiga en el video de el jardín acuático claro que también las traje para que ellas participen amigas miren esta dracaena está súper enraizada y el cingonio rosita que no falta cingonio verde y una sansevieria así como les digo todas están enraizadas amigas muy bonitas muy bonitas y preciosas y con poco cuidado hermosas hermosas todas mis queridas jardineras así como les digo cuando tenemos poco espacio amigas ya saben hagan macetas con múltiples plantitas ellas se ayudan ahí bonito por ahí está un animalito se ayudan muy muy bien ellas se quieren se aman ahí estando juntas miren por ejemplo esta hiedra la ponía la ponía sola no se me daba pero ahí miren la puse fue un pedacito nomás que enterré ahí vean como está como la monstera danzones que tampoco así que lucho con ella y miren ahí se dio bonita preciosas y todas ellas ahí encantadas de estar juntas dándose dándose ayudas ahí ellas unas con otras amigos nuevos suscríbanse suscríbanse amigos bienvenidos a mi canal de jardineando con maria algo más todos mis amigos y amigas agradecida con todos ustedes por continuar conmigo así mis queridas amigas muchas pero muchas bendiciones para todas ustedes cuídense no no a que así y así todo no